Y te amo Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida, si encontré felicidad Cuando digas que te marchas, todo acabará Nunca, nunca tu vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Como yo te quise, nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida, si encontré felicidad Cuando digas que te marchas, todo acabará Nunca, 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 nunca tu vida mía a mi lado volverás No sabrás de mí jamás, no sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Como yo te quise, nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Y te amo Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida, si encontré felicidad Cuando digas que te vas y que no regresarás Nunca, nunca, nunca tu vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Como yo te quise, nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Ellos son gente nueva Sí señora Hay un problema de logística No, no, de discriminación A ver, quítense bola de quebada A ver maestro Vamos a hacer aquí, súbase usted ahí Levanten por favor su cosa Esta madre acá A ver, cabe ¿Sabe qué? Hay que cerrarla aquí Un poquito Mira, qué inteligente es usted Señora, la cara es la que no me ayuda Sí hombre, qué verdad Ahí estamos, súbese compañero, a mí yo le ayudo Con cuidado, nada más no se vaya acá ¡Ahí está! Ahora sí Ahora sí Ahora se ve más que todo ¿Cómo se ve? Qué gacho No dejes que te discriminen compañero Me lo mandan atrás Y es el más chaparrito A ver, ahora sí que présteme su DC Vayan tomándoles a todos Su nombre al más alto del grupo Miguel Ángel Miguel Ángel, señora sí vino a trabajar Aquí está Miguel Ángel No se ve No llegó ayer y antier porque estábamos viendo cómo acomodar todas las cosas En las tarolas pailas Bueno, ese es el güiro El güiro Ya está anotando en tu instrumento, carnal En las pailas o tarolas Hola, qué tal, Emanuel, mucho gusto Allá en las congas drums Sebastián En el trombón de vara Qué buen peinado Que trae un peinado bastante ad hoc en la trompeta En la guitarra En el bajo de tan solo cinco cuerdas Belmar ¿Usted es pariente del compañero de atrás también? Sí Oye, traen los mismos Les traen los mismos lentes de form a la oferta ahí de Ok, en el teclavo Alex En el teclavo Alex Tenemos aquí cantando A José Águila, Chepe Primera voz Primera voz de Chepe Y las bailarinas que son Que nos van a poner un pasito Jessica y Vanessa Vanessa Vamos a ponernos rápido Porque no tenemos casi tiempo Están promoviendo con la gente nueva Claro que sí Estamos promoviendo Nunca, nunca Y Tu traición Tu traición y nunca, nunca ¿En dónde las vemos? En Facebook En página En la gente nueva Tlaxcala Ellos solos se entrevistan Gente nueva Tlaxcala Y Hacen equipo Redes sociales rápido ¿Saben qué? Redes sociales rápido Sonrían a la foto A la cámara Eso La otra bailarina no sale Pégase para acá compañero Ahí está Pégase el charro Ahí está el chaparrito Súbase Ya se volvió a bajar Hombre Tanto que nos costó subirlo Ahora sí Redes sociales nuevamente La foto La foto Facebook Página oficial La gente nueva Perdón Eso es todo También El Chutu Igual La gente nueva Yo necesito un banco Para tomar esta moto Vámonos Con qué rolita Nos despedimos Nos despedimos Con Mi traición No se señalen A mi traición Mi traición Tu traición Gente nueva Capital por cual ¿Qué va a hacer usted? Se va a trashingar la rodilla Otra vez Espérese 4 3 2 1 Y empieza la rola 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 Yo te amaba a ti, y no te importo, con tu actitud, destrozaste mi pobre corazón. Ahora estoy aquí, superándolo, mi corazón, destrozado por tu maldito amor. ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva! Ni tu decencia, ni tu amor, ni tu reputación. Yo me voy de aquí, no me encontrarás. Quédate sola, ten dignidad, no me busques más. ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva!